Por mucho que Juan Carlos I ya no se encuentre en nuestro país, las informaciones sobre sus líos no dejan de cesar. En este caso ha sido un ático de la capital española el que ha centrado la atención de muchos medios. Entre otras cosas porque tal y como apuntan en Informalia, es el ático en el que el padre de Felipe VI y la que fue una de sus amigas especiales más queridas por el monarca, Marta Gaya, concertaban sus encuentros. No es ningún secreto que la mallorquina fue durante muchos años un verdadero amor para el emérito. Tal y como él mismo confesó en una conversación con su amigo Josep Cousin grabada en 1990 y difundida en 2017, el emérito apuntó que nunca he sido tan feliz. Muchos en la familia real y en los medios conocían la figura de Gaya. Una figura que ahora está de nuevo cobrando importancia tras conocerse que, supuestamente, recibió. Ha sido Pepe del Real el que como apuntan en Informalia, ya ha aclarado en el programa del verano que este ático está situado en la calle Fuencarral de Madrid, que tiene 150 metros cuadrados, que Marta lo compró en la década de los 90 por 300.000 euros y que estuvo en su poder hasta 2015. Según los vecinos, Marta pasaba cortas temporadas en la capital y llevaba una vida muy discreta. Marta, simplemente venía a hacer escala pues desde Suiza que vive parte del año allí, y la otra parte en Mallorca. A final de la década del 2000, Marta dejó de venir, coincidiendo con el momento Corina y sus visitas se distanciaron, apuntó el periodista. Por su parte, Jimmy Jiménez Arnau ha aportado su granito de arena con la siguiente información. Le subía la comida de un clásico restaurante de Madrid que estaba justo detrás del ático, en el que se comía muy bien y al que... Le subía la comida de Madrid que estaba justo detrás del ático, en el que se comía muy bien y al que se comía muy bien y al que se comía muy bien y al que se comía muy bien. ¡Suscríbete al canal!